En la mañana de este viernes, productores recibieron préstamos del crédito agrícola de habilitación para el proyecto lechero en el distrito de Camburetá. Hoy hay una mente positiva, en un 80% si usted camina por Camburetá, la gente vive con una mente positiva. Ante el 100% era negativo. Y eso se logra con esfuerzo, trabajo, con transparencia. Por eso por ahí habrán lugares más necesitados que nosotros, pero en lugares donde estamos en crecimiento necesitamos la presencia del Estado. Yo sé que esto que ustedes le dan al crédito van a cumplir y van a duplicar, triplicar después los créditos para que puedan ir aumentando su producción. Bueno, la idea mía, que yo soy de acá, vivo acá, es que nadie pase necesidades, es que cada uno pueda resolver sus problemas privados solos. Porque un alto índice en nuestro país no está en condiciones, el 90% no está en condiciones de solucionar sus problemas de salud, universitarios, sus problemas económicos. La mayoría recurre a la municipalidad, a la gobernación o al político que la encuentra por ahí, ¿verdad? Y no debería ser, debería que las instituciones funcionen. Que el que está enfermo vaya al hospital, no a la municipalidad. Quien necesita cédula que vaya a identificaciones, no a la municipalidad. Quien necesita beneficio de tercera edad, tecomorada, bueno, en cada oficina, que no recurra al político amigo, sino que las instituciones funcionen. A pesar de ser la mitad o unipalidad. Vinimos hoy acá a la ciudad de Campinetá, justamente para un otorgamiento de crédito que se están dando a grupos de productores y en este momento están recibiendo que es la educación financiera, que es algo fundamental para el desarrollo de sus actividades y en lo que ellos van a incursionar a partir de ahora, que es la producción de leche. Haciendo un desembolso de 249 millones de guaraníes a 23 productores para la producción de leche, donde está también apoyando la municipalidad de Campinetá y también se está firmando convenio con la cooperativa Colonias Unidas, es la que va a comprar la producción. Bueno, y este es el camino realmente para el desarrollo, para el sector productivo, porque hay tres componentes fundamentales, como dije, que es la asistencia técnica, asistencia crediticia y el mercado. Estuvo el presidente del crédito agrícola de habilitación, el intendente de Campinetá, quienes expusieron y hablaron sobre este tema, que es muy importante que el gobierno nacional esté apoyando a pequeños productores del distrito de Campinetá, que consiste en poder trabajar con el sector lechero de este distrito. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!